¡Venga, se va rapidito, más picadillo! Lento como su equipo. ¿Por qué? ¿Por qué llora? A ver, ¿qué trae? ¿Eh? ¿A otra vez? Ah, que Mario... No entiendo, ¿eh? A ver, ¿otra vez? No. ¿Otra vez? ¿Que Mario quiere ser presidente otra vez si no ha podido? No. ¿Qué? ¡Dilo fuerte! Que Toño Nelly se ve muy jodido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, champi? No, pues es que me dices. A ver, ¿otra? Dime otra. A ver, fuerte. Que Andrés voy a andar urgido de que su papá sea técnico y no ha podido. ¿No? ¿Entonces qué? A ver, dilo ya fuerte. ¿Qué? Eche pulido. ¿Pulido? Eche pulido. ¿Eh? Usted la dejó Cayetano, mendigo. Facilito. A ver, la otra cosa que me estabas diciendo ahorita. ¿Eh? Explícame. Eso. ¿Y quieres que yo hable con...? A ver, échale. Ok. Señores directivos del Trin. Dicen que ahora sí quiere el tricolor. Que siempre sí. Que ya se está animando. Que ya se está animando. ¿Cómo ves, mi Toño? Ingeniero, ingeniero, le veo la felicidad. Y yo le dije, yo le dije, villano, no está listo, mete a pulido, mete a pulido. Ah, fue consejo suyo. ¿Eh? Fue consejo suyo. Toño, ¿tú crees que yo nada más he administrativo? Usted es el que mueve los hijos. Yo soy el que muevo. Aparte de Tai Chi. Todo. De abogado. Quiero dedicar esta canción. Ven para acá. Quiero dedicar esta canción. Por favor, maestro Hito. Aquí voy a echarme la primera. Esa es. No, 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 no. La primera es la tranquilita. Esa, esa. Voy a aventarme esta canción, que es de tríos, a puro piano, dedicada a mi cosita bella. La otra, mi cosita bella, hermosa, el señor pulido. Véngase. No chiquen, no chiquen. ¿Estamos listos? Venga, mamacita, por favor. Se la quiero cantar a usted. Qué hermosa viene. Guau, espampanante. Ya solita cayó al cuarto de este lado. Dedicada. El equipo de tigre. Pulido aprendiz. Que existen nuevos y mejores jugadores. Pulido aprendiz. Está el tamaño el que la compuso, eh. Pulido aprendiz. Que la zurramos en traernos españoles. Que con chamacos más barato no saldría. Te sale igualita la voz, eh. No se lastiman como lo hace Tito Villa. Pulido aprendiz. Fuerco mocoso, yo contigo, eso aprendí. Pulido aprendiz. Pulido aprendiz. A contratarlos desde que están en la cuna. Pulido aprendiz. Pulido aprendiz. Pulido aprendiz. Pulido aprendiz. Que hay que pagarles sus pañales y vacunas. Ja, 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 ja. ¡Puro aprendiz! Aprendiz. Pulido aprendiz. Que con menores puedo ser campeón del mundo. Que a cualquier miras lo mandas a lo profundo. Las cosas buenas, con Pulido las viví. Bomba. Pulido aprendiz. Y Pulido aprendiz. Pulido aprendiz. Que a las estrellitas se me van a la chinga. ¡Eh! Ya no los ocupo aquí. No, maestro, maestro. Qué bárbaro, maestro. Pulido aprendiz. No, 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 no. No, 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 no. Traigo la invitación porque traigo el tamaño de manzanero. Está bueno, Nelson Ed. Está bueno, Nelson Ed. Bueno, no estén fregando, Margarito, no hay pedo. No, no, ingeniero. Es grande, ingeniero. Esta, esta. La culpa, ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene? Pulido. ¿Quién? Pulido. Llorele, mendigo. ¡Chinchale la culpa! Pulido. ¿Eh? Se pulido. Dígalo fuerte. Venga. Se pulido. ¡Suélteme la rola! ¿Usted está llorando? Coriografía, cuse. ¿Usted, cuse? Échale el pianito. A ver, todos van a decir, usted principalmente. ¿Cuántos goles anotó Pulido? Dos. ¿Cómo va? Dos. ¿Cuántos? Dos. 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 Ahora sí. A ver si me sale. Hinche chamaco, a mí me tienes impactado. Si no es por ti chance nos hubieran ganado. A todos les hizo así, a todos menos a ti. No es normal. No, no, no. No es normal. Al lado tuyosito no vale cabeza. Si me regalan a Messi no me interesa. Pocos te quieren aquí, que alguien me venga a explicar. No es normal. No, no, no. No es normal. Le metiste muchos sesos. ¿Qué? Le metiste muchos sesos. 30 segundos. Esos, sesos. De los que están aquí... 30 segundos pinte. La liguilla es lo de menos, lo bueno es que en el UNI estando la cosa bien gruesa, con goles de punido se le ganó a Bucetín. ¡No! La culpa lo tiene pulido, pulido, pulido.